Yo me paso por un día trabajando, tuve una mañana y me vestí cuando y en el pan, una noche pa' mi casa, la tuya baja como lo que me alcanza y mis problemas, cuando a tu aburrón, no te cuente, yo soy un equipo a mi, 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 bi, mi, mi ول hatırrophxo con ti Syollumuna, gu, mi, mí, mi canal, una noche pa' mi Dios A mi و tu, 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 tu alego Antoroto, Mar Antia Es que teníamos muchísimas ganas ya de mucho tiempo de traer una competición nacional a la zona, sobre todo aquí al Cañir, más que nada por animar a todo el mundo a bailar, empezando con un baile social y cómo no desembocarlo en la competición y llevarlo propiamente a la competición deportiva y nacional. Y tan lejos, como todo el rey que quieres saber, que debo vivir su alma en tu recuerdo, ser todo el que no puede ser y muerto hasta el fondo de ti. Bueno, esto se encarga de la federación. Yo siempre digo que en el baile somos una pequeña gran familia, pero bueno, esto lo coordina todo lo que es la federación española y dentro de ella aquí la federación aragonesa. Va todo, es igual que cuando el fútbol y tal, va todo muy coordinado, están todos federados, entonces tú haces la publicidad de la competición, ellos se inscriben, porque todo esto va luego a la federación española y es puntuable para próximos campeonatos. Pero, no sé, el espíritu ya está en España, está en España y ahí está en España. competí, los acompaño siempre, pues más acostumbrada a esto. Y yo hace un año que empecé a bailar, porque como iban mis padres, me gustó porque también bailaban y entonces me apunté. Tenemos muchas parejas que hoy están compitiendo en Vialorrusia o los chicos jóvenes están fuera, pero bueno, muy bien, muy bien, muy arropados por los compañeros, por la gente, o sea, muy bien, muchísimo más público que en la edición anterior, o sea, muy contentos, de verdad que sí. Pues hemos tenido alrededor de los 115 bailarines en pista. Hemos tenido la modelaría de estándar, el baile que hemos tenido, el vals inglés, el slow fox, el tango, el vals vienés y el quick step. Luego hemos tenido los latinos, la samba, el cha-cha, el paso doble, la rumba bolero y el jai, el rock. Y luego hemos tenido unos magníficos bailarines que hemos disfrutado de este baile, que ha sido una exhibición de la danza del vientre, danza oriental y unos magníficos campeones y amigos como son Julio y Nuria en la modalidad de silla de ruedas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!